Las casitas rurales El Regato Las casitas rurales El Regato están situadas en la raya con Portugal, en la orilla española del río Sever. Las casitas, rehabilitadas en el año 2002, cuentan con todas las comodidades, calefacción, aire acondicionado, lavadora, cocina equipada, chimenea, televisión, satélite, le facilitarán su estancia. La primera de ellas, el abejaruco, tiene un salón-cocina, un dormitorio con dos camas de 90 y un cuarto de baño. La segunda, la curruca, tiene igual distribución pero con cama de matrimonio. Situadas a 6 kilómetros de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, cuentan en sus alrededores con varios dólmenes que nos hablan de pobladores de épocas antiguas. Restos romanos, árabes, guerras carlistas, Portugal y por último, la desaparición de la frontera, identificándonos en un lugar común para todos. Los parques naturales del Tajo Internacional y Sierra Saumamede nos preservan de la contaminación industrial y nos permiten disfrutar de su entorno. Inmensos cielos nocturnos sin contaminación nos descubrirán infinitas estrellas y aquí, más cercanos, aves y animales nos cuentan de la poca densidad humana en la comarca. Te esperamos para compartir esta naturaleza. Gracias por ver el video.